Luego de varios días de manifestaciones pacíficas y diálogos entre el gremio de cebolleros y gobierno municipal y departamental, el mercado público de Ocaña cuenta con una mejor cara. Campesinos manifiestan que el precio en ventas de cebolla se encuentra estable. Campesinos de Cebolla Roja esperan que su situación continúe mejorando para el beneficio de sus ventas y asimismo para la comunidad en general, que adquieren este producto para el consumo de la canasta familiar. Claro, ojalá, entre más mejor, mejor, para nosotros mejor. Sí, porque se ve más la movición acá en el municipio de Ocaña, a nivel nacional en Norte de Santander, que eso es lo que se produce acá en Cebolla. Agricultores de la cebolla invitan a toda la comunidad para que apoyen el trabajo del campesino, ya que con amor por su tierra producen la cebolla roja, siendo este un producto fundamental dentro del consumo de la canasta familiar. Cabe resaltar que hace unas semanas el precio en ventas de cebolla no era para nada beneficioso, pues oscilaba en un precio de 120 mil pesos la carga. Por fortuna, en estos momentos su precio ha mejorado. La carga de cebolla oscila en 220 mil pesos, un precio estable para sus costos. Por otro lado, el ambiente en el mercado público de Ocaña es positivo, una noticia bastante beneficiosa para el campesino y la comunidad en general.